Bueno, entonces, ya os digo, vamos a crear algo rápido, no nos enrollamos mucho con esto. Entonces, para hacer la ciudad de rascacielos o de visitos, vamos a utilizar el cubo. Vamos a crearnos, por ejemplo, un cubito aquí y duplicados. Porque esto ya sabéis, voy a hacer solo uno un poquito en plan elaborado y luego voy a hacer los duplicados. Porque esto es muy rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si es sufrid con un minuto! ¡Thank you for the Armada! Our Queen does love ships. Ahora, la última vez que hablamos, hicimos un pacto. Hemos violado ese pacto. Hemos declarado la guerra en nosotros. Aunque nuestra reina hace una desigualdad, esto... puede ser posible. Nuestra reina dice que uno de ustedes debe morir como un desigualdimiento de sus crimes. Siempre parece un poco abstrato, ¿no? Otras personas mueren. Todo esto. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. Uy, perdón. Desde aquí. Aquí me está haciendo mal. Voy a seleccionarlos así. Por ejemplo, selecciono estos y estos. ¿Vale? Y voy dando forma. ¿Veis? Los edificios no son siempre todos cuadrados, sino que siempre hay ciertos techitos y tal. Y a lo mejor de aquí podría seleccionar estos y volver a moverlos y tal. ¿Vale? Una vez que tengáis algo hecho, yo lo que voy a hacer es que esto lo voy a duplicar, lo voy a rotar, ¿vale? Es decir, que este lo podría duplicar ahora. Control-D aquí. ¿Vale? Luego... otro... pero... lo podría... rotar. ¿Vale? Lo podría rotar... con el J, acordaros. Así. ¿Vale? Y moverlo. ¿Vale? Y luego este de aquí otra vez. Control-D. Así. ¿Vale? Aquí una callecita también. ¿Vale? Y... Control-D. Otra callecita. Y luego estos de aquí. ¿Vale? Los combino. Tengo que ir. Estoy tarde para el trial. Y... hago una... eh... un duplicado... escalado... en... en X. Así. ¿Vale? Y los llevo para acá. ¿Vale? Y así ya tengo... por lo menos una callecita para... para poder mostrar. Lo ideal, pues, que nosotros el fondo que tengamos... ¿Vale? ¿Vale? Eh... Esto sea de... de rascacielos y tal... con un cielo de fondo. Montañitas... ¿Vale? Y luego otra... vamos a hacer la acera rápidamente... es... simplemente... nos ponemos en una vista top. Y aquí creamos... por ejemplo, de aquí a aquí. ¿Vale? Duplicamos. Y duplicamos... ¿Vale? Duplicamos... ¿Vale? Get the others. Y luego ya cogemos el plato, ¿vale? Y ya veremos ahora si como se matea por ejemplo un buen asfalto, porque es que hay cada cosita que ves por ahí que dices, mamá, mamá, o sea... La gente no tiene vergüenza, porque claro, el asfalto no es coger una imagen de 300x300 y repetirla... Porque nunca va a quedar bien. Pero bueno, esto debería de ver este aquí. Vamos a mover esto un poco. Así. Este aquí. Vale, y este aquí. Vale, y estos tres. Vale, y estos tres. Los cochecitos, ¿vale? Porque es verdad que aquí tenemos... Lo que hay que decir. ¿Vale? Lo que me digáis. Y... Si tenéis que hacer algo así... ¿Vale? Porque tú... No, por qué no os has hecho lo que hace película, ¿eh? Todos los coches así que se os ocurran... Lo que�... Lo que�... Lo que�... Lo que�... Lo que�... Lo que�... Lo que�! Lo que�... Lo que�... Lo que�... Lo que�... vale pues entonces vamos a cargar una serie de coches valen o seis coches vale para rellenar entonces para ir a los coches ya sabéis cómo se hace windows general editors con tempros vamos a cargar uno de cada de los coches hay algo malo no tienes nada que preocuparte de su gracia la prueba va a comenzar a cerrar cersei no está aquí el comando no está aquí ¿por qué crees que no está aquí? si el acusado no está aquí se va a ser tratada sin duda no podemos escapar la justicia de los goles olvidemos de los goles de los goles eso es lo que estoy diciendo cersei entiende las consecuencias de su presencia y ella es absente de cualquier lugar que significa que ella no quiere sufrir esas consecuencias el cuerpo y las ruedas truco, wait todos necesitamos ir a la vuelta y agrupamos, vale con el control G agrupamos este sería uno estimado lo que haces es es lo que se hace en laécdita y esta no por tengo que ir ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Let me through! ¡Let me through! ¡Get out of my way! ¡Let us through! Ok, luego date cuenta de que si estos coches están aparcados que no lo hacen, o sea, bueno... Bueno, ¡L-Oh! 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 ¡Oh! ¡L-Oh! 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 currado te lo curras vale, con tres ya vale este de aquí vale, y ahora lo que toca es escalarlo, vale hay que escalar los grupos vale entonces este lo voy a minimizar este lo voy a minimizar ya tendría ahí car, sport car y sedans vale entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es que voy a escalar vale, vale, vale 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 pero ya os digo que normalmente es el piso de librería pues voy a dar las mejores librerías para que son pues están más de chula la madre es la madre es la madre es es la madre ios !! !! !! !! !! !! !! !! y ahora si está más bien y ahora si está bien es un minuto es fantástico y ahora si está bien y ahora si está listo y ahora hay un minuto si está listo si está listo entonces es un minuto ¡Suscríbete al canal! La princesa Mycena Tu hijo es fuerte, como tú Y el hombre nunca se va a volver a ir a la pena Si seleccionas primero el hijo, acuérdate de que el hijo siempre es el primero seleccionado ¿Vale? ¿Vale? Pero el hijo, luego el padre se va a quedar en verde, el último, ese es el padre Y le das a la pena Luego desde el offliner simplemente pinchas el icono y lo arrastras al padre ¿Vale? Pinchas el hijo, ¿vale? El icono del hijo y lo arrastras al icono del padre, ¿vale? No el texto, sino el icono Lo arrastras y justo cuando aparece el cuadradito marcado, ¿vale? Ahí lo sueltas Y ya se mete Como si fuera un Windows ¿Cómo lo llevamos? Eh, sí, lo he hecho un grupo, básicamente Más que emparentar Y los coches... ¡Aquí! 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 Sí. No me... no me he complicado mucho, ¿ves? O sea... You fucking traitor. The only traitors here are the ones who shoved their knives into their Lord Commander's heart. Congratulations, Father. I look forward to meeting my new brother. You'll always be my first one. You'll always be my first one. You'll always be my first one. Thank you for saying that. It means a great deal to me. Lo que coge son las alturas. ... Ah. Vale. Selecciona todo y luego está la loja. Ah, vale. Porque te hace un kick plane, vale. Pues selecciona la cámara, selecciona la cámara, ¿vale? Te vas aquí a la tienda de crédito, ¿vale? Perspectiva 6, versículo 6. Y aquí es donde ponen near, o sea, perdón, donde ponen far... Mr. Walton. Send ravelies to all the northern houses. Ruth Bolton is dead. Poisoned by our enemies. Ramsey. Ah, eh, aquí. Ramsey, please. I'll leave Winterfell, I'll go back to the riverlands. Cuando estéis trabajando con objetos a tamaño real, ¿vale? Que sean objetos de metros, ¿vale? Siempre procurar que la cámara con la que estáis trabajando modificar el far cliff plane, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a ver muchas veces cortes, ¿vale? Es decir, que no vais a ver objetos. ¿Por qué? Porque se cortan. Cortando. El far, ¿vale? El far, ¿vale? El far, ¿vale? El plano de estar por la cámara está cortando. El far, ¿vale? Y el far, ¿vale? Y hay una veces que aparecen como una especie de polígonos en negro, ¿vale? Y eso también ha seguido a... El far, ¿vale? El far, ¿vale? El far, ¿vale? El far, ¿vale? Y el far, ¿vale? Y eso siempre queda... Estoy trabajando con... Y cuando el cañón se pasa, ¿cuál es el tema de la seguridad? Necesitaba silencio. ¿Qué tipo de arroja pierde su sensación durante un cañón? Venga, dejadlo... Yo soy el cañón, hermano. Porque esto básicamente lo que vamos a hacer aquí es coger los puñecicos. Y vamos a escalarlo. Y tú estás en mi camino. Vamos a escalarlo. Lord Stark. I looked for you on the trident. Your friend, the usurper, would lie beneath the ground if we had been. The Mad King is dead. Rhaegar lies beneath the ground. ¿Por qué weren't you there to protect your prince? Our prince wanted us here. Where's my sister? I wish you good fortune in the wars to come. And now it begins. En el hyper-sale que aparece. Si tú te vas a la pestañita de materiales, te aparece ahí. Por eso lo importante es que nombréis todo el material. Porque nombréis un material y se deja. Hay estándar a secar. O hay estándar 01, hay estándar 02, hay estándar 02. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y porque van a estar en el centro de la librería de la librería de la librería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 He's better than my father. Far better. Your father beat him. Did he? No, he did. Heard the story a thousand times. En teoría debería haber una que fuera oculta, pero... Tengo un regalo para ti. Una chica, espero. Me prefiero las cabezas rojas. Una chica? Sí. Una chica. Me gusta chica. Un chico. Muy bien y joven. La manera que el coche se le gusta. ¿Quién es esto? Rickon Stark. Madre mía. Venga, este es un coche fantástico porque está... Ah, no, está ahí pegado. Lo que yo voy a fijarme es que he escalado ahí, ¿vale? Que es 0.017, porque ese escalado se lo voy a aplicar a los demás, ¿vale? 0.017. Punto. 0.017. Claro. No, vosotros alfímetro, si queréis, mirar más o menos cómo queda en vuestra... ¿Vale? En vuestra escena. Punto. 017. ¿Vale? Porque esto, una vez que lo escalas, si es interesante que lo... lo freeséis, ¿vale? Para normalizar una lenta. Para normalizar la lenta. El globo, ¿vale? Si tuviera que hacerlo todo, sabiendo dónde la acabaría... te pregunto. Yo pregunto que uno haría la correcta, la cual es lo mismo. Yo seguro que uno haría ser los más. Si fuera. Lo vio. Lo perdía. Si es lo que voy a hacer Una vez que ya los tengo los tres Ya puedo indicar Primero los voy a colocar Un poquito Vale, este lo voy a torcer un poquito así Vale Y entonces pues esto de aquí Los voy a duplicar Y los voy a colocar Hacer un flix porque No sé si os habéis fijado Que cuando he movido el duplicado Este se me ha ido de varas O sea No me lo estaba haciendo bien Y eso es porque Acumula valores Vale La jerarquía Y te hace cosas raras Vale Entonces Hacéis un flix y duplicáis ¿Qué quieres hacer con esto? Wear it, burn it, whatever you want, you have Castle Blanc. My watch is ended. I'm not sure any problems yet. I'm not sure any problems that you'll have to get. The only problem is to break down. I don't know what to do. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Told ya! ¡Ibry attached to this knife! ¡You all right! ¡If they find a buddy with a stab wound, the whole city will be looking for us!